Aquí no le gustó. A ver, Sergio. Uy, para, para, para. A ver. Para que estamos con un problemita. A ver. ¿Podemos parar? Ah, ¿vas a querer ponerlo de Sepúlveda o no? Sí. No, mejor no. Sí, ¿no? Ay, Dios mío, Comares, por eso Chisme No Like no tiene amigos ni el diario. No, no pasa nada, pero bueno. ¿Lo tenés, Pepe? No, no está. Bueno, vamos a trabajarlo. ¿Qué es lo que... No, hay un incidente. Sergio Sepúlveda va al concierto de Gloria Trevi y estaba un poquito alegre. Difícil de creer. Y un señor lo increpó y le dijo, estás molestando a la gente de atrás, estás gritando, estás molestando al público y casi lo madrea. Un señor que era gigante así y él con sus lentecitos parece que estaba muy, muy borracho y bueno, venga la alegría. ¿Qué vas a hacer? Un beso a la gente, venga la alegría que los extrañamos mucho. Este, y bueno, Elisa, te volvemos a repetir, si no viste el programa, María Antonieta Colin la echaron del Kingdom porque Univision no tenía acreditación. Una vergüenza todo eso. Elisa, está enojado Lupillo que hablamos lo del entrenador. No me digas. Que eso, no sé, la quiere defender a la chica. La verdad que la chica es indefendible. ¿Pero te está escribiendo? Sí, sí, somos unos desubicados. Desubicados con muchas... Desubicados, como que no tendríamos que haber contado todo esto. Pero a ver, si tenemos la investigación, la teníamos de hace mucho tiempo. No te lo quisimos decir porque te enojas siempre. Lupillo, nosotros no estamos en contra tuya. Pero digamos, no te enojes con nosotros. Enojate con... Nosotros somos el mensajero. Enojate con ella que se portó mal. Giselle se portó mal. Bueno, pues ahora sí, Comares, les vamos a presentar a esta información de Sergio Sepúlveda que pareciera que tuvo problemas en el concierto de Gloria Trevi. ¿Pero qué no? Gloria Trevi no puede hablarse nada en la televisora y él sí fue al concierto. Para que chequeo eso porque es muy interesante lo que estás diciendo. Porque si fue lo de Gloria Trevi, Azteca lo va a echar. Para, para, a ver si no era de... Entonces, ¿lo ponemos o no? Porque yo no quiero que lo echen. Para, quiero ver si... A ver, checa bien la información. Si era realmente Gloria Trevi. ¿De dónde era el concierto, Mayra? A ver, ahí vemos las imágenes. En aguas calientes. Mira, ahí está peleándose. Gracias a Alfredo Molina que nos presta este material. Ahí está Sergio Sepúlveda y el señor le dice, mirá, estás molestando. Ay, Dios. Mirá, 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 mirá. Ve, pero él se está defendiendo. Le está gritando al grandotote en su cara. O sea, no se dejó intimidar. Pará, me acaban de confirmar que es el concierto de Gloria Trevi. ¿Cómo un talento de Azteca va a ir al concierto de la enemiga número uno de Azteca? Bueno, pero es en su tiempo libre. También hay que ver eso, ¿no? No, no. Esto, si lo ves a Lina, no le va a gustar. Qué fuerte. Pero, a ver, yo no veo que ande borracho, Javier. A ver, vuelve a poner la imagen. Bueno, el señor era gigante y le dice, vos estás molestando a la gente, porque hay gente que nos vio ahí. Había un periodista, Alfredo Molina, estaba ahí del programa Lavando Ajeno. Y le dice, mirá, estás molestando. ¿Ves que está con las manos arriba? Le estaba golpeando a los de atrás y le estaba golpeando a la gente alrededor. Y, ¿ves que? Y sigue con las brazos abiertos. Y le está contestando. ¿El señor le llega a pegar? No, a lo mejor para protegerse, diciendo, aquí están mis manos. Por si tú me pegas, tú eres el que vas a soltar el guamazo. ¿No? No sé qué te pareció. Sí, 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 bueno. Ay, qué fuerte. Qué fuerte, comadres. Pero sí, a lo mejor habría un problema para él, porque entiendo que no pueden sacar nada de lo de Gloria. Hoy he confirmado que sí, el concierto de Gloria Trevi fue en Aguascalientes, nos dice el equipo de Gloria Trevi. Aguascalientes es un... Aguascalientes, donde estaba la Elisa. Y fuerte, lo que estuvimos tirando, un programazo hoy. Lupillo está enojado por lo que acabamos de tirar, pero teníamos que decirlo, señores. Usted se merece la verdad. No nos vendrán a hacer nada, ¿no? No, Dios mío. Que Dios nos ampare. Oigan, pero vamos a ver a Niurka, Marcos, porque resulta, comadres, que se acuerdan que Niurka se había puesto como lazo de cochina a Ailín Mujica, que le dijo de todo y la chantajeó públicamente, diciendo, voy a hablar, primera llamada, como diciéndole, sé muchas cosas. ¡Epa! Y bueno, pues en el programa de La Mesa Caliente, Ailín, en lugar de decirle, oye, ¿por qué me estás haciendo un chantaje público? ¿Qué tienes que saber de mí? Pues ahí muy suavemente le contestó, como diciendo, ay, fue como una respuesta muy tranquila. Muy tranquila, pero como que acepta que sí hubo una cosa ahí con un tipo, no sé qué, que Niurka evidentemente sabe, pero Niurka amenaza con decir más cosas de Verónica Bastos, además. Exactamente, porque se le ocurrió a Verónica meterse para defender a Ailín y que le sale Doña Vulgarcita a decirle lo siguiente. Adelante. Y Verónica, Vero, Vero, estás sobreviviendo. Desde que dejaste de ser la esposa de un productor, te sientes como que que se te mueve el piso, que no sientes seguridad en esta vida, que tienes que sobrevivir. Y entonces estás de mustia, hablando de cuanta vieja te dicen en la televisora que ha... Ay, pero cómo, no está más con el cubano Alexis Núñez de Televisa. No, me pareciera, gracias por la exclusiva Niurka que ya se dejaron. No sabíamos. ¿Qué tal? Ella debe ser amiga de Alexis porque son cubanos y de verdad, miren, Verónica Bastos tiene un chofer en un Tesla que le pone Telemundo, un soldazo, una casa, una mansión. ¿Para qué tanto privilegio para una tipa así como Verónica Bastos que no la quiere el público? Es algo inexplicable en la industria del espectáculo, ¿no? Pero qué bueno, mi amor, que sean bien pagadas, que hagan sus esfuerzos. Pero habiendo tantas presentadoras o chismosas que pueden estar ahí, Elisa, en esa mesa caliente. No sé si dejarán a Ailín Mujica, yo no sé, pero creo que ya estás. Se agarró a Ailín y dice, acá no me sacan lo que tengo que hacer para seguir acá en esta cadena. Y hay mucha pelea ahí con Daniel Arenas y Carlitos Dayani y todos los de la mañana de hoy día. Bueno, Michelle Sala, señoras y señores, ya confirmó que hay bodorrio, mostró el anillito. Fue muy sutil, pero el público se dio cuenta enseguida que ahí había un pedido de matrimonio con Danilo Díaz. Y se parece a Luis Miguel, ¿no? ¿Danilo cuántos años tendrá? ¿Danilo? A ver, me buscan ahí en internet cuántos años tienen, por favor, Sergio. Ese empresario de qué, ¿qué hace? Vamos a ver la foto y aquí me dices, por favor, Sergio. A ver. Hija mía, nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado. Así que me agarras fuerte. Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes, preciosa Mush. Enhorabuena, mi amor. Vive el amor. Felicidades, Mitch. Fíjense, él tiene 55 años. Sergio, ¿cuántos años tiene Michelle Salas? ¿Cuánto? Pongan la imagen para que vean cómo, sin audio, mi querido Pepito, para que vean cómo tiene por ahí cierto parecido a Luis Miguel. ¿Cuántos años? Ella, 33. ¿Sí? Ella, ella 33, es jovencita. 33 años ella y él 55. Pero tiene lana. Una gran diferencia para que vean cómo, pues, ¿será que está buscando a su papá? Pero tiene lana, Lisa, tiene lana. Qué bárbaro, ¿eh? Cómo enganchan. Fíjense, a mí me encanta ella cómo luces la ropa. Es culto de eso, pero nunca un pobre, nunca con un, no sé, con un mesero, con alguien que trabaje, que haga cosas buenas, decentes. No, porque está bien, porque luego, qué hombre que trabaje va a aceptar andarles cargando la bolsa. No, es verdad, tenés razón. La verdad que, que ojalá que les vaya muy bien, que sean muy felices. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que, suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.